Los humedales aportan al hombre recursos indispensables para disfrutar de una mejor calidad de vida. Son considerados un patrimonio de incalculable valor para toda la humanidad. Guatemala ha designado siete sitios Ramsar de importancia internacional que abarcan una superficie de más de 600.000 hectáreas, que representan el 5% del territorio nacional. Siendo estos sitios, el Parque Nacional Laguna del Tigre, Manchón Huamuchal, Refugio de Vida Silvestre Bocas del Polochic, Refugio de Vida Silvestre Punta de Manavique, Parque Nacional Yashjá-Nacum-Naranjo, Ecoregión Lachua y el Área de Uso Múltiple Río Zarstún. El CONAP ejecuta diversas acciones interinstitucionales para promover la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica de importancia global a través del manejo efectivo y equitativo de las áreas protegidas y sitios Ramsar. Valoremos y cuidemos los humedales de nuestra Guatemala megadiversa. Consejo Nacional de Áreas Protegidas